El Grupo Impulsor de una Reforma Integral para la Función Pública Profesional y Eficiente defendió la necesidad de modificar la Ley de Función Pública. Aquí tenemos propuestas concretas, 44 reformas a este proyecto de ley que está y lo único que queremos es obviamente garantizar la estabilidad laboral. El equipo impulsor no busca ni despidos, el equipo impulsor tampoco busca que haya un barrido, al contrario, lo que queremos es que se quita esa práctica, que cada cinco años se vayan del gobierno personas capaces. Pero sindicalistas no están de acuerdo con las reformas, debido a que temen que su cumplimiento genere inestabilidad laboral en las instituciones del Estado. Vamos a participar porque son farsantes, porque son hipócritas, porque andan diciendo por todos los medios de comunicación que lo que están haciendo con esa ley es combatir el nepotismo. Y yo puedo demostrar ahora frente a todos ustedes que, por ejemplo, la propuesta de ley no combate el nepotismo, al contrario, lo legaliza y lo puedo demostrar técnicamente. El diputado arenero David Reyes también es de la idea que debe aprobarse una nueva ley para mejorar el servicio que ofrecen las instituciones del país. Ni siquiera hemos comenzado a hablar del tema de la dispersión salarial y lo podemos ver, como un motorista, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa o en la Corte Suprema de Justicia puede estar ganando arriba de mil dólares cuando un médico en el sector salud público no gana más de 700. La ley de servicio civil que está en vigencia data de 1950 y desde entonces no ha sido reformada sustancialmente para evitar problemas como el nepotismo.